... ... ... ... y nos damos de acuerdo y cuya que dice, ¿qué es lo que nos va a hacer? Y hoy nos damos de acuerdo a la gente que nos va a llevar a estos deportistas. Cruzarte el rumbo de los ríos para el Comité de Inglaterra. Las valías tuyas, las flores, las cosas tienen que darse la paz. Por poder escuchar sus ojos, sus hijos, y vivir en la gloria de estar aturados. Porque el triángulo de los ríos se convierte en el Espíritu, que es lo que nos va a dar a todos. Por poder instalar sus ojos, sus hijos, y vivir en la gloria de estar aturados. Por poder instalar sus ojos, sus hijos, y vivir en la gloria de estar aturados. Por poder instalar sus ojos, sus hijos, y vivir en la gloria de estar aturados. Por poder instalar sus ojos, sus hijos, y vivir en la gloria de estar aturados. Por poder instalar sus ojos, sus hijos, y vivir en la gloria de estar aturados. Por poder instalar sus ojos, sus hijos, y vivir en la gloria de estar aturados. Que Dios es tu mujer, que por mi voluntad, y si un día conmigo nos compras a tu amor, que felicidad.